hey gente vamos a probar algo a ver si funciona deje algunas fichas del evento que se acabó ayer a ver que me gano que suerte tengo y ver si en verdad vale o no la pena dejar esas fichas deje fichas de cofres de de 100 bueno el cofre de bronce y el cofre de oro a ver qué sale y cuál es el evento nuevo vamos a ver le voy a dar a que entrar y vamos a reaccionar a los premios a ver si vale la pena o no dejar la ficha así lo que es como como 6 ok vamos a ver si me gane algo chido en las cofres de 100 habían armas y módulos pasivos los pilotos no los necesito si joder bueno esta oferta está chida que me toca comprar aún porque vamos a ver que me gane después de todas estas ofertas 36 fichas por 12 pergación hay un evento nuevo por lo que veo ok el evento ha terminado muchas gracias por tres fichas de 100 que dejé me llevan una talón otra talón y trix y hope joder esta pelota sirva la pena estos premios están más que bien dos armas del mismo anclaje está más que bien ojo que está más que bien vamos a ver qué más sale porque yo dejé yo dejé ok es el nuevo evento yo también deje fichas de oro pero no sé qué onda me dieron dos más vamos a ver las fichas de oro vamos a ver las fichas de oro uy loco me las robaron las fichas de oro ah no aquí están jajaja llegué a decir joder ok me dio un componente de esta nave muchísimas Thor y Frozen y dos controller damage bueno esto si fue un fiasco un fiasco total pero yo creo que no tenía estas estas naves aquí así que bueno tampoco fue tan malo esperaba algo mejorcito si y ya tenemos un evento nuevo quiero ver los premios son los mismos al parecer son los mismos premios joder me llama la atención a no fíjate en este cofre han metido ojo armas solamente han metido todas estas armas no me jodas la vida y en este cofre que metieron hay componentes por eso por eso estaba estaba esa oferta de 36 fichas porque hay componentes loco también hay muchas armas de algo me dice que esa oferta es un fail total las cosas como son y vamos a ver pase de operación a ver que salió si ok el pase de operaciones salían muchísimas fichas de bronce pero lo que es gratis una de oro una de plata y 20 fichas joder de bronce también gratis cuánto cuesta esta vaina 16 dólares y la otra oferta vale 12 y te dan 36 fichas oh loco te dan muchísimas fichas con esta oferta si esta no vean por aquí por aquí está una oferta que la vi al principio y yo no la veo a ver esta 12 dólares por 36 fichas algo algo me huele mal algo me huele mal ahí de verdad que si con eso tenemos el super cofre hoy si ayer salió eso y no había salido nada si joder déjame los comentarios valió o no valió la pena yo me gané esto ayer déjame reclamarlo valió o no valió la pena yo creo que si me gané dos armas del mismo anclaje si vale la pena yo ya las tenía pero esa edición especial no, esto se volvió si esto se volvió yo ya las tenía realmente pero bueno en cualquier emergencia bueno esto lo reclamaré después en cualquier emergencia trataré de venderlas ahorita estoy probando a este bebé así que les voy a traer un vídeo de esto pero este vídeo quería ver si en verdad vale la pena dejar las fichas dejé tres fichas y me dieron dos armas yo creo que fue demasiada suerte en lo personal si en lo personal creo que fue demasiada suerte así que sí bueno gente me despido que la sigas pasando muy bien y nos vemos en un próximo episodio pase amor por todo el mundo bye